Música ¿Qué paisaje te gusta? Ay, la playa. ¿Llena de perros o sin perros? No para nada, muchísima, con mucha agua, azul. Listo. ¿Azul? ¿Dónde va a encontrar yo una playa azul en estos días con tanta contaminación? Yo se la pongo de un colorcito y está la coloreada de azul. Sí, está bien. Bueno. ¿Cómo llamas tu papá? Usted. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Fiol. ¿Está viva? No. Hace un año y seis meses que murió. Bueno. ¿Tú vives con quién? Vivo sola, pero mi hermana vive al otro lado de la casa. ¿Te casaste alguna vez? Sí. Me casé y tuve dos hijos en Bribarone. Me casé y tuve dos hijos en Bribarone. ¿Tú vives con mi hermana y tuve dos hijos en Bribarone? Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Lo que yo sentía desde niña, desde niña sentía ese vacío existencial. Quiero cambiar el yo, como que se me hace difícil olvidar lo que me hacen. Y algo más que por la cual yo quise coger esta terapia fue, porque yo en mis 14 años, 15 años tuve un noviazo, el cual duró hasta la universidad, hasta que él estudió y yo estudié. Y ese, no pudimos casarnos, pero eso como que me marcó mi vida, desde el momento en que él decidió no casarse conmigo. Yo sentí que mi vida no tenía sentido, dejé mi universidad, luego después me casé. Oiga, pero usted a qué velocidad piensa que yo escribo. Usted no hace sino hablar y hablar y hablar y a qué hora escribo yo. No, deme tiempo a mí de escribir. Apenas voy en el loviargo de juventud. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle Jorge. Eso. ¿Cuánto estuviste con Jorge? Pues bastantes años. Terminábamos, volvíamos y volvíamos otra vez. Hasta que él ya terminó su universidad y ya cambió su vida. Pero esa relación como que no he podido superarla, como si hubiese estado en mi pasado. Y eso quiero sacarlo de mi vida ya. No quiero que sea parte de mi vida porque eso como que me ha estancado mi vida. A yo volver a amar, a querer. Siempre como que lo estoy idealizando a él. ¿Y se lo sacó de sin mente? Completamente, don Aurelio. Ojo, pues que usted me autorizó. ¿A qué le lo saqué? Después no me haga reclamos. Después me diga, Aurelio, usted me lo sacó del todo y yo quería tener un poquito. Ojalá pudiera llamarlo y decirle gracias, don Aurelio, porque me lo sacó. Ah, no es que me vaya más porque usted me autorizó que lo sacará del todo. 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 No creo que un ser humano, igual que yo, tenga que tener poder sobre mí. Así es, estamos de acuerdo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo muy mala relación con mi hija. Por más que trato de hacer las cosas bien, nunca es suficiente para ella. Solamente siento reclamos. En ciertos momentos me he sacrificado por ayudarla a ella. Y ella nunca lo valora. Y eso como que me tiene un poquito triste, no tener una buena relación con ella. El cual... ¿Cómo se llama? Ella se llama Alejandra. ¿Cuántos años tiene? Tiene... Mi hija tiene 32. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, don Aurelio, tenía tanto escrito, cosas escritas. Bueno, una... Búsquelas. Sí, don Aurelio. Eh, un momentito. Si las tengo acá, las tienen aquí bien, bien acerca de mí. Eh, por ejemplo, eh... Tengo déficit de atención. Desde que estaba en la... Estudando, tenía ese problema. Como que me iba, como que mi mente se iba fácilmente. Como que no me centraba en la universidad, cuando estaba dando cátedra. El cual, antes se cogía mucho cátedra. A veces estaba escribiendo como que me iba. Por eso, no podía captar bastante. Eh... Lo de la tristeza, ya le dije. Eh... Dice, no sé, eh... Siento yo mi dolor en mi cuerpo, me duele mi cuerpo, me duele mi espalda, mi lumbar. Siento mucho dolor y... Y siento que estoy somatizando algo. Y no sé qué es lo que estoy somatizando. Pero sé que mi dolor en mi cuerpo... Tiene que haber una causa. Porque he ido a mis doctores. Me han hecho muchas pruebas. La densidad de mi hueso y todo. Y todo sale bien. Y sigo con mi dolor. Principalmente hoy. Eh... Amanecí con mucho dolor. Es que usted acaba de decir, sigo con mi, mi dolor. Y el cerebro, todo lo que usted le diga que es mi, el suyo. Y se lo guarda. No, diga el dolor. No mi dolor. Ajá. Listo, ¿qué más? Sí. Quiero... Yo me siento como frustrada. Eh... Siento en mi ser que tengo muchas cosas que hacer. Todavía tengo que hacer cosas que... Por los demás. Me pongo muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa. Inclusive, los peros los adoro. El trabajo es muy bonito. Pero a veces como que me pongo muy estresada cuando lo estoy haciendo. Y siento una satisfacción tan grande. Porque amo a los animales. Amo a los animales. Amo a los hombres también. A don Aurelio, yo pienso que no. Yo pienso que... Después que me divorcié de papá de mis hijos, yo sé que venía eso. Porque cuando una mujer no se casa enamorada, siempre idealizando a otra persona, eso no va a... No va a progresar. Eso yo lo entendí. Y cuando ya mis hijos empezaron a estar grandecitos, ya yo empecé a prepararme para salir de la relación. Y volví a entrar en una relación y es como si el mismo patrón, un hombre con vicio de juego, un hombre con vicio de cigarrillo, con unas costumbres diferentes a las mías, con unos valores diferentes a los míos. Entonces, yo no pensé que tenía que amar a una persona así, porque yo no estaba de acuerdo con sus valores. No podía vivir con una persona diferente a mis valores. ¿Cómo llama el papá? Es que usted no me da tiempo a mí de escribir. ¿Cómo llama el papá de tus hijos? Ella llama a Wilfredo. ¿Y la otra relación que empezaste después de Wilfredo? ¿Cómo se llama? Esta relación la terminé yo misma, salí hace cuatro años que yo decidí salir. Se llama, se llama Aniseto. Aniseto. ¿Y toma licor o no? ¿Perdón? ¿Y toma licor, Aniseto? Es alcohol, no, es alcohólico, no. Es lo que hace que juega. Es salir adicto al juego de los casinos y... ...y se fuma tres cajas de cigarrillo diario. Adicto al juego. Era violento, era muy violento y... Y en una ocasión me apagó un cigarrillo en mi brazo. ¿Y te quemó? Sí, ahí tengo la... Ahí tengo la quemada. ¿La cicatriz? Yo me quedé callada. ¿Pero te quedó el recuerdo de él? Sí, me quedé callada y empecé a prepararme para salir de la vida de él. Eso. ¿Y saliste? ¿Ya? Bueno. A ver, sigamos. Rabias, enojos. ¿Tienes? Rencores. Algo también, señor Aurelio. Tengo una hermana menor que yo, el cual me ha traído muchos problemas porque... Siento como si me tuviera envidia, como si... Ay, qué problema hay que le... Un momentico, un momentico, un momentico. Qué problema hay que le tenga envidia. ¿Dónde está el problema? Porque todo lo que me pasa a mí negativo, ella trata de que las personas se enteren, de las personas allegadas a mí se enteren. Yo tengo mi amiga, yo tengo dos amigas desde que yo tenía nueve años, y para mí son como mis hermanas. Entonces, hay cosas para mí que yo no se las cuento a ella, porque no todo, aunque sea una buena amiga, no todo lo debe de contar. Entonces, ella se encarga de enterarla de cosas que yo no quiero que sepan. Yo quiero que sean mis amigas, que sean... No dañar la relación. Y siempre como que ella trata de... De enterar a las personas de mis problemas. ¿Cómo llama tu hermana? Se llama Francia. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche, porque si se demora más de 33 años, ya ni cambie, ya deje eso así. Tienes 33 años para cambiar lo que quieras. Sí. Aprender a hacer fe, quitarme ese deseo de... De agradarle a las personas... Quiero quitar... Otra cosa, señor Aurelio. Hace cinco años que vengo tomando peso, cogiendo peso, tengo tiroides, se me diagnosticó tiroides. Claro. Yo no me dejo... Momentico, es que todas las personas tenemos tiroides. ¿O usted conoce personas que no tengan tiroides? Pero me diagnosticaron tiroides como descontrolada. Yo sé que eso vino de no poder hablar las cosas que tenía que hablarlas cuando tenía mi primera pareja. Tenía que callar para que no hubiera mucha violencia. Eso. Siento que sí. Pero aquí no lo saben diagnosticar bien, nunca te cambian bien los medicamentos y siempre lo mismo. Entonces, yo no me dejo llevar por los doctores. Yo siempre busco alternativas. Y... Pero estoy tomando peso. Seguía con los mismos síntomas. Y dije, bueno, las voy a dejar. Porque si sigo con los mismos síntomas, no me está haciendo. Siento que tengo que trabajar más en mis emociones. Aparte de que pueda tener un diagnóstico de tiroides, ahí para mí, toda enfermedad viene por las emociones. Entonces, prefiero trabajar en mis emociones. Porque este peso, para mí el peso es eso también, emocional, estrés. Quiero quitarme este estrés que tengo. Tengo un estrés... que me va de mi vida, que no me deja hacer nada. Entonces, ahí que está todo. Toda mi enfermedad, todo lo que yo estoy sintiendo, tiroides, dolor en mi cuerpo. Todo es causa de mis emociones. No sé dónde estoy anclada. ¿Dónde me anclé? ¿En qué parte de mi vida me anclé para... que yo no tuviera una vida feliz como yo la soñaba? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita. Mi abuelita materna. Fue una abuela que me adoró y que murió muy joven, 60 años. Y mi mamá me tuvo que recoger, me tuvo que buscar, porque ella decía que mi mamá no me cuidaba bien. Y estuvo conmigo. ¿Cómo se llama la abuelita? Se llama Senta. Se llamó Senta. ¿Senta? Inocencia. No, vamos a poner inocencia. Ah, no, no. Ya entendí. Senta le decían ustedes por inocencia. Sí, exactamente. Yo estaba muy pequeña cuando ella murió. En este momento no tengo más. Lo que yo siempre más recalco y quisiera es trabajar en esa relación que me... Ah, no, usted me autorizó que le llamó a quitar. No quiero ya que... No, no es eso. Quiero verlo como... No, veanlo por última vez, porque dentro de unos minutos ya no lo vuelve a ver. Quiera ya tener ninguna emoción, sino una emoción de amigo, de ser humano como es, respetarlo, y que siga su vida y que yo siga mi vida. Claro. No es que él la decidió a seguir importándole nada, lo que usted piense. Él tomó la decisión. Usted es la que tiene que tomar la decisión de la suya. Exactamente. Exactamente. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en la película. Cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio. comprobatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Y me lo dices. Uno. Recuérdalo. Jorge. Jorge. Dos. Si era de día o es de noche. Tres. Lo que está sucediendo. Tres. Tres. ¿Dónde estaba? Don Aurelio estaba, estaba en el aeropuerto con mi papá. En ese momento, mi mamá tomó el avión para irse a Puerto Rico. Y cuando el avión despegó, yo sentí que mi alma se desprendió y se fue con ella. En ese momento, yo sentí como un mareo y mi papá me abrazó. Yo desde ese momento sentí como un vacío en mi corazón, un vacío que no siento que nadie me lo ha podido llenar. Ese vacío de verla a ella como nos abandona por irse a buscar, según ella, mejor vida, el cual yo no entendía porque nosotros vivíamos bien, teníamos casa propia, teníamos todo, comida, todo. Yo sentí que no era la razón, que por qué razón ella se fue y nos dejó. Sentí como un abandono. Y ese abandono marcaba mi vida, marcó mi vida. Vamos a hablar con ella. Porque Fiol no ha muerto, lo que murió fue el costal con huesos que ella tenía. Y ahora vamos a hablar con ella espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola madre, ¿cómo estás madre? Madre, ¿qué estás en la luz, madre? Aluna, eso es la pregunta, no le das tiempo a tu madre contestar, cuando ya le estás haciendo otra y otra. Espera que te conteste primero una. Sí. Que sí. Ya le puedes hacer la otra. Madre, ¿qué te hizo salir y dejarnos? Sí, lo teníamos todo. Listo, ahí está la pregunta, espera la respuesta. Bueno, Arrele, ella me dice que vivíamos en un campo y que ella no quería que nosotros nos criáramos ahí, y quería que saliéramos a otro lugar y que de la única forma era buscando otros horizontes porque mi papá era muy conformista y que siempre estaba al lado de mi abuelo, el cual mi abuelo estaba en una posición económica bien, pero ella quería que nosotros saliéramos de ahí. Fiol, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Siempre era muy linda desde pequeña. Pues dígaselo. Y es una linda, inteligente o tonta. Muy sabia. Pues dígaselo también. Ella sabe que siempre se lo decía. Pues vuelvaselo a decir. Los atletas saben correr y ellos tienen que entrenar todas las semanas. A su hija le gusta escuchar eso, dígaselo. Eres muy sabia, muy bonita. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí, muy orgullosa. Dígaselo también. Sí. ¿Cuántos abrazos le quieres enviar desde la luz, aprovechando que hace mucho no le mandas ninguno? Porque ya necesito. Cinco. Denle cinco bien dados. De oso, cariñoso, meloso. Cinco. Pero no abracitos. Abracitos lo he hecho a su hija. Abrazotes. Doni, tu hija se saboteaba en las relaciones. Tú que la hiciste célula por célula, ¿qué consejo le das hoy a tu hija? Que sea que aprenda a abrir, que aprenda a demostrar lo que sienta, que no lo guarde, que nadie le va a hacer daño, que no se esté cuidando de que le hagan daño, que aprenda a amar, para que la ame. Tú vas a grabar eso en la mente y en el corazón a tu hija linda. Punto siguiente. Tu hija linda, inteligente, tenía un pequeño vacío existencial. ¿Se lo llenas? ¿Con cuántos abrazos crees que le llenas a tu hija linda ese vacío que tenía? Uno bien fuerte. No, dele dos bien fuertes porque es mejor que sobre. Dos bien fuertes. Y llénale el vacío emocional. Existencial. ¿Listo? Sí. Bien. El punto que sigue, déjamelo a mi fiol, yo me encargo. Donnie, como yo no conocía a Jorge, voy a hacerte unas preguntas para yo formarme una idea de cómo es él. ¿Él tiene esqueleto? Sí, claro. ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel? Claro que sí. ¿Y adentro de ese costal también tiene un amasijo de tripas así todas enredadas? Sí. ¿Y tiene también una tripa gruesa llamada colon llena de mierda, de caca? Sí. ¿Y en la nariz tiene mocos? Claro. ¿Y tiene una bolsa con un líquido amarillento que no es aceite de oliva español, sino que son orines dominicanos? Sí. Bien. ¿Y tiene un montón de mangueras llenas de líquido rojo llamado sangre? Sí. Ah, no, entonces ya sé cómo es él. Es un costal de piel lleno de huesos por dentro, un montón de tripas llenas de aguamasa, otra tripa colon llena de mierda, gramos de mocos en la nariz, pelo en la cabeza. Ah, no, ya sé cómo es. Ahora sí te va a preguntar de qué estás enamorada. ¿De la mierda? En el cacódromo le regalan la mierda que usted quiera si usted dice que tiene una finca en el tabón orgánico. La que quiera le regalan. Los orines. Si usted va a una cantina de borrachos, ellos no apuntan bien y eso cae al suelo. Y si usted lleva una esponja, le permite el recolor y ni es que quiera. Los mocos. Usted ahora va al pabellón de enfermos pulmonares. Le dice, señora, traiga la bolsa para que la llene de mocos, todo lo que quiera. Sangre en la Cruz Roja. Usted dice que necesita sangre para un familiar que esté enfermo y le regalan dos bolsas. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué estabas enamorada? Quizás estabas enamorada de mi vacío. Ah, entonces, sí, pero no vas a llenar ese vacío con huesos. Sí, yo sé que Jorge tiene 206 huesos. Pero imagínese llenar ese vacío con huesos en vez de llenarlo con cosas bonitas. En el cementerio, tiran los huesos para que estudiantes de medicina recojan para sus prácticas. Usted puede llevar un costal y llenarlo de huesos si quiere, en el cementerio. Observa bien qué era lo que te atraía. Como un imán, como un potente imán de Jorge. Yo pienso que era una persona muy cariñosa, era una persona que estaba presente y quizás... Muy bien, ya entendí, ya entendí. Presente, pero qué curioso, ahora está ausente. Entonces, ese presente no era eterno. Ese presente, usted y yo sabemos que terminó. Es muy distinto decir, estaba presente, a decir, está ausente. ¿Cuál tiene más fuerza, estaba presente o está ausente? Está ausente. Es el que tiene fuerza, el que gana. Si usted pone eso en una balanza, hacia ese lado es que es que se inclina. Entonces pregunto, ¿te vas a poner contenta porque estaba presente o te pones triste porque está ausente? Mejor dicho, ninguna de las dos. Usted no tiene por qué dejar su alegría, su felicidad, en manos de una ausencia ajena. Más bien, en manos de una presencia propia. Es mejor presencia propia que ausencia ajena. ¿Y usted sabe que es cierto? Sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces retiras ese montón de huesos, esa caca, esos orines, esa sangre, ese costal de piel que estabas idealizando. Sí. Retírelo de una vez porque la otra opción es esperar 33 años. Si usted espera 33 años, el gordo del cementerio le retira eso. Pero yo digo, ¿para qué esperar 33? Para una cosa que un gordo va a retirar. Sí, él lo va a retirar. Pero usted ni siquiera se va a dar cuenta porque ese gordo usted ni siquiera lo va a ver. Dentro de 33 años. Yo lo retiro. De una vez, para la basura con eso. Empezando porque son recuerdos viejos, idealización vieja. Si usted el día de mañana quiere un recuerdo, lo consigue nuevo, bonito para estrenar. Pero un recuerdo y feo, viejo. No eso para la basura de una vez. Ese espacio en su corazón y en su mente lo necesitamos para recuerdos nuevos, bonitos. No recuerdos feos, viejos. De un esqueleto metido en un costal de piel lleno de tripas con aguamasa y mierda y orines. No retiro de todo eso. Para la basura. Y limpia muy bien todo ese corazón. Retírale todas esas emociones negativas que tenía. Toda esa basura emocional. Porque en ese espacio necesitamos colocar emociones positivas, bonitas. Y dejar ese corazón abierto por si llega el día de mañana la persona que te haga acompañar el resto de esos 33 años. Entonces, claro, ¿qué se va a rimar si ese corazón estaba lleno de basura vieja? Barra bien eso. Que quede bien limpio. Ahí tenía basura de hace 20, de hace 30 años. ¿Cómo está quedando? Muy limpio. No, una belleza. Ya ni se veía el color que había debajo. Claro, hacía mucho tiempo no limpiaba las emociones. Estaba somogroso. Ya está quedando reluciente. Bueno, Fior. Mientras tu hija termina de barrer, ¿qué otro consejo le quieres dar? Que no se preocupe por nada. Que le dé la luz. Yo le estoy guiando. Yo se lo prometí a ella que cuando yo partiera, yo la iba a guiar. Porque ella es una buena mujer. Una buena hija. Que en los últimos momentos de mi vida, me supo dar mucha enseñanza. Muy bien. Entonces grabarle eso en la mente y en el corazón a tu hija linda e inteligente. Punto siguiente. ¿A tu hija le daba un poquito de dificultad olvidar lo malo que le hacía? ¿Le retiras eso? Sí. Listo, retirada. Es que ella es muy emocionada. Ella es una mujer que no le hace daño a nadie. Ella no entiende que hay muchas personas que no son igual que ella. Que tiene que aprender que no todo ser humano es igual. Muy bien. El punto siguiente tiene que ver con tu nieta Alejandra. Tú que conoces a tus mujeres, a tu nieta y a tu hija, ¿qué le aconsejas a tu hija? Que su hija repitió el mismo patrón que su madre. Que recuerde que ella y yo teníamos buenas relaciones y que al final ella pudo perdonarme para yo morir tranquila. Entonces, su hija Alejandra también está repitiendo como el mismo patrón. Bueno, entonces que aprenda la enseñanza del patrón. Y a partir de hoy, cambia de actitud, le dé muchos abrazos, le dé, eres linda, eres inteligente, te quiero. Como decía mi abuelo, tanto cae el agua a la de una roca que termina por romperla. Sí, estoy de acuerdo, don Abrelio. Entonces, coloca mucho amor en el corazón que hoy estás estrenando. Tu hija linda, Fiol, tenía algunas tristezas. ¿Qué tristezas tenía? Retíraselas. Sí. Ella guarda muchas cosas. Ella no le gusta mucho empezar sus emociones. Yo pienso que ese vacío que ella sintió cuando yo partí, fue que la marcó a ella. Entonces, ella siempre se estaba cuidando de que no le hicieran daño. Pues como tu hija empieza hoy vida nueva, los últimos 33 hay que cambiarlos. ¿Qué edad tenías tú, Fiol, cuando te fuiste para Puerto Rico? Estaba joven. ¿Más o menos cuántos años tenías? Porque quiero hacer unas cuentas aquí. Tenía como... ¿33 años? 33 años. Eso, qué interesante. Tenías 33 años cuando te fuiste para Puerto Rico. Y qué casualidad, hoy le quedan a tu hija 33 años de vida. O sea, que es el momento de hacer el cambio. Qué coincidencia, Fiol. Sí. ¿33 años cambiaron a tu hija? Y ahora otros 33 años la van a volver a cambiar. Porque dice la Biblia de Jesús, 33 años. Listo. Entonces, colócale el cambio en la mente y en el corazón a tu hija linda. Sí. Que hoy empieza vida nueva. Bueno, punto siguiente de Fiol. Me dolía mi cuerpo. Algo así como una fibromialgia a la que los médicos no le encontraban la causa. Pues como tú eres la mamá, aplícale el bálsamo mágico sanador a tu hija. Encuentra que estabas amatizando. Y le retiras todos los dolores. A Aurelio, ¿le dejo alguno de recuerdo? No, que cuento de recuerdo. Retírele todo eso, Fiol. Aurelio, ¿para qué hago un llaverito? No, tu hija no necesita llaveritos. Retírele todo. Embálsama la bien con ese bálsamo. Que tu hija quede más embalsamada que faraón egipcio. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador, hormonal. Potenciador de amor. Embálsama la bien. ¿Listo, Fiol? Tu hija, a veces, ocasionalmente, muy poquito tiempo, se sentía como frustrada. ¿Qué le estaba causando ese sentimiento? Es que ella siempre ha tenido tantos proyectos, siempre como para ayudar a los demás. Siempre tiene palabras tan poderosas que ella siente que no está haciendo lo que vino a hacer acá, a este plano. Yo siento que eso la frustra, porque ella tiene como... Ella es muy inteligente para crear cosas. Como que ella misma se sabotea. Sí, ahí tienes tu razón, Fiol. Estaba botando corriente con un tal esqueleto llamado Jorge. Fue mucha la corriente que tu hija botó con eso. Cuando ella tiene las cosas en las manos, ella se sabotea, se frustra, porque... Se saboteaba, Fiol, porque usted va a hacer que eso termine hoy. Se saboteaba, aba. Se saboteaba, pretérito pluscuamperfecto infinitivo del gerundio, aba. Sí. Qué bueno que ella buscó ayuda. Qué bueno. La ayuda a usted, es que es su hija. De mí, apenas es una amiga. En cambio de usted, es la hija. Sí, estaba... Bueno, punto siguiente, Fiol. En algún momento me ponía nerviosa. Quítale también eso, que cuento nervioso. Fuera con eso. Siguiente. Ella ya perdonó a Wilfredo. A tu yerno. Sí. Claro. Ya lo perdonó. ¿Perdonó también a tu otro yerno, Aniceto? Sí. Listo. Caminen por diferentes lugares, diferentes caminos. Listo. Sí. Bueno. Bueno, ahora el punto siguiente tiene que ver con otra hija tuya, que tiene un nombre de un país europeo que es potencia. Ahí te estoy dando pistas con cuál hija es que tú, Donny, tiene dificultades. ¿Ya sabes con cuál? ¿O le doy más pistas? Sí. Yo tuve problemas con ella también. Es muy manipuladora. Ah, bueno. Manipula mucho. Y cuando ella no puede manipular al otro, trata de hacerle daño. No sé qué pasa con esa niña. Ah, pero así la hiciste tú, Fiol. Es tu creación. Sí. Entonces, ¿qué le aconsejas a Donny? Que cómo la coge, cómo la agarra. Porque en la cocina, cuando las ollas están calientes, uno se pone así como un guante, y con ese guante agarra las tapas de las ollas calientes. Igual que tu hija se ponga guantes cuando vaya a coger a Francia. Mi hija lo que hace es que trata de no permitirle mucho que entre en sus cosas y enterarla poco. Eso es lo que ella tiene que hacer, enterarla poco de sus planes y aceptarla porque es su hermana. Esa es. Ahí dijiste la clave, Fiol, aceptarla. Es su hermana. Están hechas de los mismos genes. Sí. Listo. Punto siguiente. Punto siguiente. Es el costal con huesos de tu hija. El costal con huesos. Tu hija ha notado que ha aumentado unos cuantos gramos en los últimos años. Pero al fin y al cabo es un costal con huesos. ¿Qué le aconsejas a tu hija? Ay. Que haga ejercicios. Que haga ejercicios. Que ella es muy vaga para hacer ejercicio. Y que siga como ella está cambiando su alimentación. Que la veo que siempre está preocupada por comer saludable. Que gracias a Dios ya ella no come carne roja porque no la digiere. Y que entre cosas positivas a su vida. Que trabaje mucho en su mente. Que saque todo tóxico. Que yo le he ayudado ahora a que limpe esa mente. Y que todo ese peso que ella ha estado tomando. Ha sido sus emociones. Que desde que sus emociones estén bien. Ella va a estar bien. Listo. Por eso. Entonces llénala de emociones positivas. Que le salgan por todos los poros. Y hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan. Oye Doni. ¿Qué es lo que te está saliendo por las orejas? Emociones positivas. Amor. Eso. Muy bien. Bueno. Último punto Fiol. Tu hija soñaba una vida feliz. Pues necesitamos que despierte en esa vida feliz. Que ya se salga del sueño. Entonces te encargas de despertar la hora bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien contenta. ¿Sí o yes? Sí. Listo. Entonces cuando quieras, te despides de tu hija linda, la vuelves a abrazar y la despiertas como la Doni más feliz de todas las donas. Me he quitado un costal de encima, Aurelio. Sí, ¿y para qué le digo que no? Si usted y yo sabemos que es cierto. Aurelio, me siento que de ahora en adelante decreto que mi vida va a cambiar y que yo pueda invitar a otras personas a que hagan esto. Me siento, me siento otra persona, me siento una felicidad de que quisiera darse a las personas que también. Pues muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, compartamos la experiencia. Exactamente. Ese lo me ha comprado, toda esta, esta perla, como dicen. Listo. Como tránsito. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Listo. 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 Listo.